O que haya parecido ser El gol del Madrid Duplica su renta el equipo de Ancelotti Cristiano en profundidad para Marcelo El toque de Marcelo para Benzema Que a portería vacía Marcó el segundo del equipo de ese hombre Marca el Madrid, marca Benzema Real Madrid 2, Granada 0 Pues lo que decíamos, que tenía Toda la calidad para sentenciar aquí La clave del gol es ese movimiento de Cristiano Ronaldo El como recibe en esa zona De espaldas Y hace